Son esas visitas que movilizan un sacerdote colombiano que hace muchos años que está en Estados Unidos y su carisma, su don es la predicación, la oración. Y ha venido a muchos lugares, va a todos los países, más de 100 países ha visitado, impresionante lo que es este sacerdote y ya con sus 76 años sigue andando, sigue predicando la palabra de Dios. Y bueno, una gracia que venga aquí a Ordoñez y aprovecho también su disposición y le agradezco para hacer la invitación acá a Belville y a la zona, los que quieran participar, este próximo sábado 28 de abril a las 2 de la tarde. Empezaríamos con una animación, la prédica, luego terminaríamos con la misa a las 5 y luego el domingo 29 de abril, desde la mañana tempranito también, toda la mañana y parte de la tarde. Este sacerdote viene precedido también de una fama como cura sanador. Sí, él no se atribuye porque dice el único que sana es Dios, pero bueno, tiene una linda predicación. Por ahí siempre el mensaje es siempre el mismo de Jesús, su amor, su muerte y resurrección. Pero muchas veces es necesaria la forma en que uno lo dice o cómo lo vive en su vida. Este es un sacerdote que lo ha vivido en su vida y a su vez tiene un don de oración muy lindo. Entonces, yo creo que va a ser un momento lindo de poder reunirnos también como iglesia a rezar juntos.